Un saludo muy especial para los nuevos estudiantes en este semestre 2022 y también quiero saludar a sus familias que los han traído hasta aquí hoy. Hoy ingresan a nuestra universidad 5.500 estudiantes en medio de la pandemia. Muchos estudiantes decidieron aplazar, pero ustedes no. Y por esto los quiero felicitar, por esa decisión que tomaron de seguir avanzando y cumpliendo sus metas en la vida. Tiene mucho mérito que hayan llegado hoy a ingresar a un nuevo semestre que va a ser de clases remotas en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, como todos ustedes saben, nuestra Universidad Nacional de Colombia es el proyecto cultural científico de nación más importante desde la independencia. Este proyecto empezó desde mucho tiempo atrás, cuando se hizo la primera expedición botánica, que fue liderada por José Celestino Mutis y cuya colección se encuentra en el Instituto de Ciencias Naturales de la CEU de Bogotá. También el Observatorio Astronómico, dirigido por Francisco José Caldas, nuestro sabio, y nació la universidad con la ciencia, pero también nació con las artes, las humanidades y grandes personajes de la vida nacional han pasado por nuestra universidad. Y podemos citar a Jorge Eliezer Gaitán, a Gabriel García Márquez, a Marta Trava, gran artista nacional, a Totó la Monta Trava, gran artista nacional, a Jaime Garzón, pero hay que mencionar muy especialmente a Carlos Lleras Restrepo, quien fue presidente de la República y en su época creó el ICFES, creó Conciencias y la Biblioteca Nacional, y creo que merece un reconocimiento también muy especial. Y a todos los hombres y mujeres que han pasado por la universidad y que ahora cubren nuestro país a lo largo y ancho, prestando servicios a las comunidades del país. Este primer semestre es un semestre un poco extraño, porque va a ser de clases remotas, y exige mucho más responsabilidad y mucha más autonomía para que ustedes puedan seguir construyendo su proyecto de vida, ese que traen, ese sueño que traen. Y es muy importante porque de ustedes va a depender el avance que se tenga durante este semestre. Por eso es muy importante que ustedes también sepan que pasado este semestre van a poder regresar a los campos, van a poder tener a sus compañeros y van a poder tener contacto con estudiantes de muchas sedes, de nuestras nueve sedes de la universidad, porque tenemos la ciudad universitaria en Bogotá, pero también tenemos Medellín, Manizales, Palmira, La Paz. La Paz es un nuevo proyecto académico y queda entre Valledupar y el municipio de La Paz en el Cesar. Tiene un año de haber empezado esta sede y también va a tener carreras. Tenemos cuatro sedes de frontera, Tumaco, Leticia, San Andrés y Arauca, y van a encontrar estudiantes de todo el país. Y con ello van a poder hablar, van a conocer también la cultura nacional. Y volverán a los campos, al deporte, al teatro, al cine, a las vivencias universitarias que son tan importantes para todos nosotros. Además, es importante que miremos hoy cómo llegamos a este semestre y lo que ha demostrado la pandemia. La pandemia demostró que la cultura, la ciencia y la tecnología son muy importantes. La educación para el desarrollo del país y para salir de la crisis, no solo de la pandemia, sino la crisis antes de la pandemia, porque es con cultura, ciencia, tecnología e innovación como lo vamos a poder superar. Ahora hablemos de ustedes. Ustedes llegan con un proyecto de vida. Cierren los ojos y miden que es un proyecto de vida. Suéñense a diez años. ¿Ustedes qué quieren ser? Ya traen un proyecto que la universidad abre sus puertas para que ustedes lo puedan seguir cultivando, tanto en actitudes ciudadanas como en actitudes cognitivas. Eso quiere decir que tenemos que seguir consolidando nuestra actitud ciudadana de ser autónomos, de respetarnos a nosotros mismos, de respetar al otro, de respetar la comunidad y al medio ambiente. Pero además de tener los más altos niveles de conocimiento, y esto junto, el conocimiento con una cultura ciudadana, que produce esta vocación de trascendencia social que imprime la Universidad Nacional a todos sus egresados. Ahora, sí, es muy importante el proyecto de vida, pero lo más importante es ser felices. ¿Qué es eso de ser feliz? Ser feliz es algo que no es opcional, es obligatorio. Cada uno debe procurar su felicidad y no puede estar esperando que nadie lo haga feliz. Uno es feliz cuando hace lo que le gusta, lo que se propusa, cuando puede conseguir sus metas, cuando puede trabajar con otros para lograr sus metas. Y al final, y lo digo por experiencia, al final es la paz que brinda, la felicidad es la paz que brinda sentirse en el camino correcto y haber hecho en la vida lo que a uno le gusta. Así que este es el trabajo que ustedes deben hacer por sus vidas, por su propio proyecto de vida, por la comunidad, por su familia, por todos, porque las personas felices irradian felicidad. Y esto es muy importante también, porque esto cultiva, cautiva y engrandece a los seres humanos. Así que esperemos que después de esta pandemia todos nos podamos reconocer y ver y sobre todo cuidarse mucho, cuidar a sus familias y seguir trabajando por las buenas costumbres y las normas que hay que cumplir para no seguir propagando la cadena del virus y ser muy juiciosos y estar atentos a desarrollar su proyecto y a construir con los profesores que van a ser su guía. Pero el esfuerzo lo tienen que hacer también ustedes. Los profesores acompañan, guían a través del conocimiento, de preguntas, pero ustedes tienen que hacer un esfuerzo y su autonomía tiene que ser más grande. En ese momento que tenemos clases remotas y va a ser muy importante porque van a aprender a ser muy autónomos y a responder. Creo que esa generación va a responder muy, muy, muy bien a los retos que se avecinan. Así que cuídense, cuidémonos. Otra vez, bienvenidas las familias a la Universidad Nacional. Bienvenidos los estudiantes y un feliz día para todos. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.